y acero se apellida. Eso. ¿Y qué? ¿Cómo lo vamos a poner? Yo quería que se me llamara como yo, Larry. Pero no que le pongamos la riata. O peor aún, la riata. Te voy a dar permiso que tú le pongas el nombre. Esta no es mi hija. Yo solo soy una productora de leche prestada. Qué chistosita, ¿eh? Déjate de pente. Tú la vas a criar y a cuidar como ella se merece. Tú abusaste de mí. Me violaste hasta el cansancio. Y de esas violaciones nos dio esto. Pero esto no es un hijo. Esto. Un hijo. Un hijo se desea y se sueña. Yo lo soñé mil veces, pero no así. No así. Yo termino. Quítamela, por favor. Es con ello lo que te dé la gana. Ya bájale, gallo. Déjate de misterios y dime qué pasó ahora. ¿Hay broncas? ¿Por fin supieron algo del niño amar o del cheneque? No, mija, los vatos están desaparecidos. O se fueron de Juárez. Contraían un padrino bien pesado que los está protegiendo porque yo los he buscado hasta por debajo de las piedras de esos perros y nomás no aparecen. Bueno, entonces, ¿qué te traes? ¿Es el cumpleaños de Josefina? ¿No me entiendes? Yo tengo que encargar con esta perra culpa todos los días. Estaba en mis manos, mija. Josefina estaba en mis manos y yo no la pude salvar. Ese perro me la mató. Y Felipito cada día está más requejo, mija, y con justa razón, ¿qué le puedo decir a mi hijo? Te lo juro, Prietita, que yo a veces quisiera volver el tiempo atrás. Y lo único que pido es estar en ese momento donde yo estaba feliz con Josefina y con Felipito, los tres juntos. Aunque eso signifique que tu hijo y yo no estamos en tu vida. ¿Qué fregados se andan haciendo aquí? ¿Qué andan haciendo escuchando atrás de las paredes? No te mandé por un billete. Ya párenle los dos. Josefina está muerta y el hubiera no existe. No, no existe. Pero este cabrón lleva más de un año pidiendo recuerdos y anhelando lo que la vida le quitó. Yo y mi hijo te valemos madres. Voy a ser muy claro contigo de una buena vez para que entiendas. Si yo pudiera volver el tiempo atrás, impediría que mataran a Josefina y también impediría otras tarugadas que cometí. Bienvenida a casa, Consuelo. ¿Ves qué bien cuidada la tengo? ¿Qué chingos hago con esta espina que trago aquí a clavar? ¿Me la trago o qué? Esta bendiga vieja se remueco con otro. Me hizo creer que toda la vida ese hijo de ella era mío. Veintiocho años viviendo esta pi... Mentira. Infeliz. ¡Maldita! Voy a avisarle a mi hijo Chucho que ya llegaste. Voy a avisarle a mi hijo Chucho que ya llegaste. ¡Maldita! 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 Mis amores. ¡Llegimos un regalito! ¡Dalme tu jardín! ¡Sí, mis favoritas! Gracias. Gracias, mis amores. Los amo. tanto. Vamos a bailar, mamá. Sí, como si estuviera yo viendo. Muy bien, giramos. ¡Sí! Y abajo, y arriba. Y abajo. Consuelo. Consuelo. ¿Estás bien? Mis hijos. El Héctor. Me ha arrancado la vida. Su nombre ya se lo saben. Su apoyo es más conocido. La adoran los ilegales. Y es odiada por los gringos. Lo feroz trae en la sangre. También en el apellido. Aquí voy a presentarles a la musa del corrido. La nueva señora cero. La coyote del siglo. La coyote del siglo. Muchos de arriba. Y de todos los niveles. La señora cero afirma. Y si afirma es porque pueden. Dicen que el que a hierro mata. Pues también a hierro muere. Nuevamente se confirma. Que son bravas las mujeres. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí. Encontrarás todos los capítulos de la señora A03 la coyote. También puedes visitar telemundo.com Donde encontrarás todos los capítulos de esta super serie. Gracias. 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 Gracias.